También están las vías del tren, que tienen que subterrarlas, si no, se meten debajo tierra. Cerca de 200 muertos van ya en estas vías del tren. Un barrio luchador, siempre lo ha sido. ¡Pues si cierran esa puta cementera ya! ¡Que nos siguen venenando! ¡Que nos siguen venenando! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bebé!